Mi corazón valiente, que no te dé a lo que siente. Ya hablé con mi jefe y puedo quedarme como usted quería. La idea era que no supiera de mi existencia, pero bueno, ni modo, ya sabe. Aquí estarás bien y podrás cuidarme igual. Sí, yo puedo arreglarmelas en cualquier lado. Sí, sí. Bueno, voy a cambiarme, me dieron ganas de caminar por la playa. Atiende. No quiero que se preocupen por mí. Ya vuelvo. ¿Bueno? Hola. ¿Es el celular de Juan Marcos Arroyo? Sí. ¿Quién habla? Ya vengo. Me voy, Cecilia. Ya nos podemos ir. Sí, pero le quería comentar que hace rato estuvo un hombre aquí que yo ya había visto en el hospital donde tienen a mi papá. Y me dijo que era del servicio social. Ah, bien. ¿Y no lo era? No. Se llama Esteban de la Vega y es guardaespaldas. Señor del Castillo, ¿qué está pasando? Nos quedamos muy intrigados con su llamada. Yo era muy amiga de Lorena. Estaba al tanto de todo su plan. Ahora vengo a contarles todo. Bueno, espero que estés feliz porque todo eso es lo que voy a llevar. ¿Qué? Me parece muy bien. ¿Pagas tú o pago yo porque no tengo un centavo? Bueno, entonces pago yo, ¿no? ¿Qué? Te quedarían geniales. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Deberías probártelos. ¿Por qué no? Porque no son mi estilo, olvídate. Sí, claro que son tu estilo. Es más, luego podemos ir a otra tienda y buscar otra cosa porque con esa camisa azul no creo que combine, pero... ¡Pruébatelos! ¡Fabiola! ¡Fabiola! ¡Señor, la ropa! ¡Fabiola! 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 CC por Antarctica Films Argentina